Grupo Cero Televisión Sonrisitas Sonrisas del Grupo Cero Son dientes del Grupo Cero Son dientes Más que sonrisa ¿Por qué nos enseñas los dientes? Has hecho una limpiecita Es un efecto Es un efecto Es un efecto Que todo más efecto Que también hay naturalidad Hay cosas naturales que se van construyendo Bueno, naturales no ¿Vosotras estáis operadas de algo? Sí Estético, así de... Psicoanalizadas Bueno, bueno En psicoanálisis Ajá En operación psicoanalítica Aún está en ello Estamos en ello En ello, en ello Estamos en ello En ello No os habéis puesto Tetas O labios O Antiojeras O Culo 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 Así Culo Qué culo No, pero nos estamos poniendo Inconscientes Ajá Pero es una operación muy delicada Esa lleva mucho tiempo Pero eso se transfiere también al cuerpo Porque El cuerpo también se expresa Bueno, ves El brillo que uno tiene Si está Se contornea más o menos ¿No? Que también Que es una expresión de cómo uno también está Así Bueno Dentro de las diferencias que tiene cada uno De su constitución De... Pero cada uno tiene su trabajo Y dice Olga Hablamos de operaciones de etiquetas Dice Aquí está mi cuerpo De cara al verano Viene súper Sí Porque sabes qué pasa Que yo lo que veo Sobre todo en las redes Que incluye mucha información así De... De... Bueno, de divas De estas de la tele Y del espectáculo y tal Que cuando se operan tanto No se quedan bonitas Es como... Casi que es normal Creo que es como una nueva Una nueva estética Que están creando Ay sí Pero todas iguales ¿No? Todas iguales Todas iguales Pero hay una estética Con esos labios gruesos Esas... Estos ahí Que los suben Y todo Y hay unos que están Bueno Ahora Ahora escuché yo a uno Que se había Puesto los ojos azules Que se le había hecho una operación Para... Para aclararse las pupilas Y es que eso son Agresiones que se hacen al cuerpo Lentillas No, no son lentillas Es que te hacen una operación Para aclararte el ojo Y la barbaridad Muy agresivos Es una cosa muy rara ya esto Y ahí deforman el cuerpo ¿No? Son deformaciones En las que se hacen No la cara solo Sino Se quitan costillas Pero son enfermos mentales Porque la mujer Con la cintura más estrecha Y se ha quitado No sé cuántas costillas Y tiene una cinturita así La otra con el culo más grande Y es una exageración Como un... Dame esa camilla Un rinoceronte Una cosa así Es una... Claro, luego están las que Por ejemplo Hablamos del mundo artístico Están las contrarias ¿No? Que presumen precisamente De no haberse operado De sus no intervenciones De su belleza natural Y que también Van a ganar En ese terreno Porque no va a haber artistas Casi sin intervenciones En sus rostros ¿No? Y estamos viendo Los efectos Nefastos De esas intervenciones Y como dice Virginia Van acompañados Con trastornos De la imagen corporal Evidentemente Eso El cuento de Nasa A mi amiga No le gusta su cuerpo Sí Pero mira Qué solución propone No ámala No óperala No, porque por muchos Que se operan No se quedan a gusto Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y nunca lo van a encontrar Porque no es eso Claro Te dice el médico cirujano Ay, he traído Esta técnica Ponte la Te va a quedar divina 5.000 dólares Para los cirujanos Todo el tiempo Así El brazo armado De la estética ¿No? El brazo decía De la cosmética El brazo armado De la cosmética Decía Nasa Porque claro Porque ¿Qué nos venden En la publicidad? Nos venden Que también está La otra opción Pero nos venden En general Mujeres esbeltas Todo perfecto Esas mujeres Son un X porcentaje mínimo De la población La mayoría De la población Es muy diversa Pero esa diversidad No es el que le gusta ¿No? Siempre reducir Que sea un pequeño Sequito de personas Que son los artistas Un pequeño Sequito de personas Que sean los guapos Un pequeño Sequito Que sean los ricos Y todo el resto Son feos Ignorantes Y pobres Y además Son cánones De belleza Claro Que ni siquiera Ya es esa belleza De esbeltos Guapos O sea De gente que era guapa Y esbelta Entonces tenían como Un lugar por la belleza Es que lo que Ahora O por lo menos Lo que A mí me aparece En las redes Porque ya sabemos Que también va apareciendo Diferente Según Pero son Según la persona Yo no sé Por qué me sale Cada vez Cosas más deformes A veces No entiendo Porque es que son Como Deformes Incluso son artistas Que han salido Del pueblo Que se han hecho Ricos Multimillonarios Ahora Un poco De 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 la base Y Y no sé Por qué Tienden a esa deformación A mostrar esas deformaciones No sé Pero a mí me parece Que también Que es una cosa Del consumismo De Que te venden Que esto Haciéndote esto Vas a conseguir lo otro Pasa de moda Y ahora Esto tampoco No era La neurosis De la gente Para enriquecerse Como siempre Digo Porque Alagamiento De Alagamiento De pene Y hacer No sé qué A la vagina Para Hacer todo tipo De cosas Además Va por moda Ahora se llevan Los pechos hinchados Ahora no Ahora menos Ahora las cejas gordas Ahora las cejas finas Es como En el todo el día Licto psíquico Siempre Claro Es una deformidad psíquica Que Sí Que se Bueno Y como esa búsqueda De felicidad ¿No? Creer que la felicidad Es alcanzar tal cosa Llegar a ser no sé qué Como un producto Como Claro También eso Llegar a ser como eso Te lo plantean también Te las ponen como De modelo De ejemplo Para llegar a ser Como eso Pero por favor Sí También hay actrices Que reivindican ¿No? Porque les piden Que tengan Que Le dicen Estás muy gorda O tienes que Maquillarte No sé cómo Les dan indicaciones Y hay actrices También Que dicen que no Y siguen trabajando Digo que también Son ejemplos Y agentes Su discurso Lo dicen Agentes artísticos Que te dicen Oye Que tienes cara De mexicana Opérate Qué fuerte Sí Porque también Está esa cosa De diferencia cultural Porque Los chinos El otro día Me comentaba A mi profesora Que estábamos hablando De la cuestión De estética Y ellos Operan los ojos Para hacerse Los más Ojos De Orientales Y los sudamericanos Con una pinta De indio Que se van poniendo Rubia 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 Y intentan A toda costa Que ese pelo hermoso Que tienen Negro Fuerte Brillante Le hacen Todo tipo De tratamiento A ver si pueden Alcanzar Algo de los rubios Claro Es como si Fuera un canon De nosotros Somos los mejores Los rubios Altos Con ojos azules Bueno La raza aria Que sigue estando Pero también Yo quiero ser otro Y en vez de ser otro Y cambiar De sí mismo Es otro Cambiándose El pelo Operándose Sí porque eso también Nos pasa un poco Siempre a todos ¿No? Restos del fachismo Porque el que quería La raza aria Todo perfecto Era Hitler Sí Sí pero esto Somos un poco Falsas Todos Un poco nazis Porque Cuando queremos Lo que del otro ¿No? O sea lo que sea A veces ¿No? Te llama más la atención Lo del otro Porque es el otro Que lo que dice Cruz ¿No? En vez de ser Un otro de otro Uno cambiar Y poder ser otros Pero En lo que hace O en su pensamiento Cambiar ¿No? Cambiar su forma de pensar Queremos lo que Lo del otro Claro En esa hablaba Dice claro En la televisión No invitan a un señor Lindo Inteligente Bien vestido Invitan a un enano Que tiene la picha No sé cuánto Sí Es decir que invitan A lo deforme Invitan a lo desviado Invitan a lo grotesco Para normalizarlo Para decir Mire Lo que le pasa a usted En la televisión También pasa Bueno La de la televisión Ya es brutal Sí Lo que llevan Llegan a ser presidentes De una nación Los deformes Los propones Es el sistema ¿No? Que propone Menos mal Que el nuestro Es guapo Alto Y La verdad En nuestro Tenemos suerte Nos ha tecado Una Inteligente Puf Total Que suerte hemos tenido Porque los americanos Ahora que van a tener Que votar Están mal Están muy mal Que tienen a Trump Y a ¿Cuál es el otro? Y al otro Y al otro El Dios mío Es que hueá Están muy mal Digo Que son situaciones Graves Pero también Representativo De la sociedad ¿No? Tanto tiempo Negando la realidad Negando la realidad Y sí Tienen lo que se merecen Al final Lo que han producido Vamos Que también en Argentina Habría que preguntarse ¿No? Digo que mucho Pero si ha salido Pero si ha salido ese presidente Es porque lo han votado Exactamente Sí ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tico analizarse Sí ¿No? Ahora parece increíble ¿No? Que el zoológico También aspire a A su reinado Por su reno A ser presidente El talento De los simbios Pero tiene sentido Porque digo Que son gente Que se dejan Manipular Por Por gente de dinero Les suben al poder Compran los medios Están todo el rato Hablando de él Y Todos los periodistas Hablando bien Como si fuese Una maravilla Y al final La gente Que está Agobiada Dice Vamos a probar con este Y mira Digo Porque hay gente Que se da cuenta Pero hay otra gente Que también No tiene Digo Porque también Para poder Algo De tener un pensamiento Y de saber algo Digo Que también un poco Hay que salir De Estoy hasta el cuello Y no sé cómo vivir Y me Digo Que se va toda la energía En eso Entonces La ignorancia También es una manera De dominación Claro Bueno No solo la ignorancia El hambre Ahora usan El hambre Como arma de guerra Y claro Yo he leído Yo he leído Una información Justamente En Facebook De un De un tipo Que no sé Si sigues Que se llama Raúl No me acuerdo Cómo Cómo se llama Pero es un andaluz Solís Raúl Solís Sí Que es un periodista Y que dice Dice He ido a comprar Al supermercado Y unos voluntarios Del banco De alimentos Me han pedido Comida No doy Nunca comida Para el banco De alimentos Es una entidad Que fomenta Las colas Del hambre Y que gasta Muchos fondos En guardar Una comida Que podría estar En los supermercados Y ser recogida De forma anónima Con una tarjeta Monedero Y desde la libertad Absoluta En Sevilla Esta entidad Está tomada Por las oligarquías Locales Y llegan A repartir Pulseras Con banderas Para hacer Promoción De su fachismo Ya basta De recordarles A diario A los pobres Que no tienen Derecho A la autonomía Y que quienes Los empobrecen Se diviertan A su costa Qué bueno Qué bueno Menos mal Que alguien lo dice Que alguien lo piensa Y lo ponen para Había otro vídeo Circulando estos días Debe ser en la India O bueno En cualquier país Colonialista Donde una señora rica Así muy bien vestida Le está echando moneditas A los pobres Niños Indios Negritos Ahí Y ese era su divertimento Y tiene que ver Con lo que tú dices Que eso siempre ha estado Ese sometimiento Ese creer Que le estoy haciendo Un bien al otro Y tu posicionamiento Precisamente depende De que el otro No esté bien De que De que haya injusticias sociales Esa doble moral Que vas de buena Cuando tu clase social Precisamente existe Porque no sois buenos Porque para que tú tengas Pan y te sobre Pan, oro y de todo El otro no tiene que tenerlo Claro Ponen dinero en asociaciones O NG Al final del año Se dice que los mendigos Reciben mucho dinero Al final del año Pero por la ¿No? Para lavarse la culpa Si están tranquilos Y van pagando Y A mí me llama la atención La de fundaciones Que hay ahora A partir de los bancos Las fundaciones De De entidades bancarias Parece como Un lavado de imagen No Es lavado Es una manera De evadir impuestos Menaza lo decía En lugar de subirle Los impuestos A grandes empresas O O a entidades Financieras Crean Leyes Que favorecen Que se constituyan Alternativas Donde ellos además Utilizan esos fondos Para hacerse Autopublicidad ¿No? Dice cuando Lo que tendría que hacer Paga impuestos Y luego el Estado Con esos impuestos Lo destina A fines sociales Sin que se sepa Sin que ninguna empresa Lave su imagen O haga publicidad Algo que es su obligación Que es pagar impuestos Pero además Luego los paga el Estado Porque pagas a una asociación Y luego te llega Para que Mira De lo que tú has pagado De los 10 euros Que tú has pagado 9 son para que te quites impuestos Y uno Es para la asociación Y desde que llega La asociación Paga el Estado 0,001 Llega Al fin Que tú tienes Porque los presidentes De las fundaciones Viven como ricos Y tienen una ¿Cómo puede ser Que una entidad Que se supone Que tiene fines Sociales Y humanitarios Pueda contratar A personal Ejecutivo Con unos sueldos Tan elevados ¿No? Evidentemente Es un manejo De 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 poder Que es un De un posicionamiento Determinado Para mantener Esas trenzas De poder No No Tienen fines Sociales No tiene fines Sociales Bueno Sí Está todo Muy trenzadito Y muy armado Es muy Es así ¿No? Digo Que Lo que es difícil Es encontrar Una asociación Como Grupo Cero Que se autofinancia Que Compra su libertad ¿No? Que Digamos Que vive Es otra manera De hacer Otro pensamiento Y es Porque si te metes Ya en esas trenzas Ya estás sometido A A los poderes Hegemónicos Que te dicen Cómo tienes que hacer Digo O ya Es Te metes En esa ideología Te empapas Te empapas De eso Y Pero entonces La lucha No es estética Que era El comienzo De hoy Parece que es una ética La que está en juego Entonces ¿No? Bueno Pero es que Nuestra ética Es estética también Sí Que no es la forma Sino el contenido Claro Es como que si no hay ética Se deforma ¿No? La gente se deforma Claro Es que para nosotros La ética es estética Por eso la poesía también ¿No? Pero para ellos Se parece que quisieran Aplastar toda estética No se sabe Eso ya es Es una estética Esa monstruosidad Lo que hacen de querer Que todo el mundo Piensa igual Y que todo sería igual O igual de Desvío Igual de Deformado Quiero decir No es igual Tampoco para lo Igual de inteligentes O con las Iguales oportunidades Igual Crecimiento Yo qué sé No Es Deshumanizados Igual de deshumanizados Sí Es aplastar toda estética No sé O bueno También a lo mejor Es una estética La deformidad Ah sí Por supuesto Ahí lo tenés A Lucian Freud El pintor Y a Bacon Que ¿No? Toda su obra Basada En la deformidad Como estética Pero Ya estás en otro En otro nivel Ya estás produciendo arte Sí Pero bueno Él a lo mejor En su arte Captaba esa cosa De la realidad ¿No? También Digo De la La época Esa deformidad ¿No? Que estaba captando Capturando eso Lo que yo creo que Me permití Que se están cometiendo Delitos Es decir Que Que ya no es Solo una cuestión estética Sino que se está enfermando A la población Es decir Que Que no cuidando La educación O la salud Que no es lo mismo Vivir con 200 kilos Que vivir con el peso Que corresponde A tu estructura Biológica Que sostiene Entonces Que 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 hay consecuencias De salud Que hay Gastos sanitarios Que hay Consecuencias De esa perversión En el En el cuidado De las personas Una cosa Que todos seamos Diferentes Y tengamos que construir Cada uno Nuestra diferenciación Y otra cosa Que 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 las autoridades Que No se ocupen De 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 cuidar ¿No? De atender Si una Sustancia Es venenosa Es venenosa No puede Favorecerse Su circulación O si las bebidas Azucaradas Son Perjudiciales No puede favorecerse Su publicidad Y su Y su venta Hay que Restringir eso Entonces O cuido A la población Y al futuro Para que dé Unos ¿No? Un recorrido Eh O O me encuentro Con una población Enferma Que la he estado Fomentando Y produciendo Por fines económicos Porque son fines Económicos Parece que ese es El estado actual ¿No? De la humanidad Es que vas a la calle Y asusta Supongo que no Todos los lugares Porque te vas a zonas Con mejor Nivel socioeconómico Y es evidente Que es distinto Pero por eso Son Clases Creo que eso Desde la segunda Guerra mundial En la segunda Pero es que Ves Y es horroroso La deformidad A partir de ahí La deformidad Empezaron a comercializar La leche Y todos los productos Lácteos Diciendo que era Algo muy bueno Empezaron ¿No? A fomentar Todo lo que es El azúcar Que todo el gas Ahí la historia Que sabemos Del gas Que no fue utilizado Para Para las bombas Fue utilizado Después Para Fumigar Las cosechas Entonces Digo que Se hizo Cualquier cosa Y cualquier cosa De no respetar Yo creo que Es después De la segunda Guerra mundial Pero no se da Como no reconocer No reconocer Lo que hicieron ¿No? No No hicimos eso No hicimos un daño Hicimos un bien Y entonces Ahora todo Es un bien Toda la deformidad Todo el horror Todo ¿No? Bueno si lo decían El otro día Hay que volver a tirar La bomba atómica Que les da igual Que si te mueres Les da igual Hiroshima Nagasaki Hicimos bien Para parar la guerra Hay que volver a tirar Una bomba atómica En Palestina Decía un senador Americano Cuando hay que averiguar Porque dijeron La bomba atómica No era necesaria Los rusos Ya habían conquistado Claro Fue para probar La bomba Y aparte Para llevarse Un montón de gente ¿Cómo va a ser bueno Eso? Para la humanidad Es que no aceptan eso Es específicamente El azúcar Por ejemplo Pero se transforman Todo Los americanos Han transformado Toda la historia Con las películas Han transformado Toda la historia Para ellos Para ellos Salir ganando Digo La segunda guerra mundial La ganó los rusos La ganaron los rusos Pero ellos han hecho Tantas películas Que uno termina diciendo Bueno No fueron los americanos Los rusos Era una pequeña ayuda Por ahí Sí Los rusos son malos Además Además Pero Todo Cuando Lo de Lo de Los Los cowboy Los indios Que los cowboy Eran Los negros Que fueron enviados Los negros americanos Cuando Se terminó la esclavitud En Estados Unidos Fueron ellos Como no Seguía el racismo En todo el país No encontraban trabajo Se los mandaron A la guerra Contra los indios Y entonces Dicen que La realidad De que eran Los negros Que mataban A los indios No los blancos Y el cowboy Blanco Ahí De ¿Cómo se llama Ese actor? Bueno No sé Pero Luego Pintaron así ¿No? Pintaron de blanco La película Bueno Y cosas ahora Que se están haciendo Que no se están viendo Yo escuché también Que había un acuerdo Desde Europa Con Túnez Para frenar La migración Que le estaban dando Millones de euros Y que ahora Desde el 2017 Se había descubierto Que estaban vendiendo Estaban muriendo Un montón De personas De África Y que incluso Estaban vendiendo Esclavos En países Relacionados Con Túnez O sea Que hay cosas Que ahora Ni siquiera Sabemos Y que Hay cosas Que están ocultas Y que estamos Como haciendo Que somos los buenos Que estamos ayudando Y estamos provocando Una ola de muertes Impresionantes Y que se enriquecen Y que se enriquecen Unos pocos Algunos dirigentes De esos países Que están corruptos Y que están Haciendo que muchas Personas fallezcan Y que incluso Hay esclavos Ahora Sí En el siglo XXI Que está muy oculto Siempre lo se ha habido Yo soy vuestra esclava Ay, poneme un palacio Sí Es como poner Límites O sea Humanizar El sistema capitalista Lo que decimos siempre Ese salvajismo Que tiene ahora El capitalismo Poder humanizarlo Poder poner algunos límites Claro Ricos Pero no a costa Totalmente De los pobres Que sigan siendo ricos Pero que los pobres No se mueran de hambre Que puedan vivir ¿No? El colonialismo Seguimos en el colonialismo Pero de otra manera De todas maneras Yo les voy a recomendar Esta semana Cuando vean el programa De televisión Lo emitimos en miércoles O si no lo buscas En el canal En el programa Poesía más poesía Vamos a ver Un cantautor Y un poeta Que habla mucho De esto que estamos hablando hoy También De estas cuestiones Y que tiene Planteamientos Y reflexiones Muy interesantes ¿No? Que él se las planteó En su propia vida También ¿No? En ese recorrido Entonces yo les Recomiendo Que busquen El programa Poesía más poesía Dedicado a Facundo Cabral Porque les va a dar También La posibilidad Que ustedes De un Gran cantante Un gran poeta Y maestro Pues Forjen también Su posición ética En la vida Que es algo Que tiene que construir Cada uno Al fin y al cabo Claro Por eso el psicoanálisis Y la poesía Son armas tan poderosas ¿No? Porque te van poniendo Los límites A ti Digo Te vas construyendo Tus propios límites Porque si no Claro Uno se vuelve loco En ese O te vuelves loco O te vuelves perverso O digo Ahí ¿No? En el perdido En toda esa marahunta De 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 Cosas De Movimientos Que no tiene nada que ver contigo Que no tiene nada que ver contigo Que te meten la cabeza Al final Te acrecientan la culpa Porque estás ¿Qué eres tú? ¿El explotador o el explotador? ¿Qué eres? Claro Porque te pones Te pones Te trabajas la cara Para no tener una ruga Te pones Te tapas las canas Te compras un palacio O te busca alguien Que te lo compre ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué haces eso? A costa de desaparecer tú Como ser humano Como persona Para tener ese palacio ¿A costa de qué vale eso? Cuando El verdadero palacio Que nosotros vemos Que estamos construyendo Es otro Es el trabajo El trabajo Es el pensamiento Es Trabajar para que más personas También tengan derecho A vivir A construir su vida Eso es un palacio Mucho más interesante Que tener uno lujoso Pero que han muerto Personas A cambio O que han vejado A personas a cambio Y que puede ser El que se construye El palacio Pero también puede ser El que muere Porque también El humano Es capaz de eso De ponerse en el lugar Del maltratado Del explotado Del que muere Para que el otro Tenga su palacio Digo que Si no buscas Tu propia O produces Tu propia humanidad Lo que te decía No dejas que tu deseo Que tu alma Desaparezca Ya estás al servicio De Ya eres una vaca Pastando Que hacen de ti Lo que quieras Bueno Qué interesante Pero nos tenemos Que marchar Porque la programación Sigue Seguimos la próxima semana Por supuesto Aquí en este espacio De tertulias Tan variadas Y interesantes Y nutritivas Sin perjuicio Para la salud Ah Qué amable Ah Qué amable Bueno Un fuerte abrazo Y hasta la próxima semana Gracias Chao Hasta luego Chao Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios Profesionales cualificados Te ofrecemos Una cuidada formación En psicoanálisis Impartida por psicoanalistas Con más de 20 años De experiencia clínica Y en formación continua En la escuela De psicoanálisis Grupo 0 Súmate a un futuro Brillante Contacta con nosotros Y reserva ya tu plaza En nuestros seminarios ¡Suscríbete al canal!